Llegaría noviembre como el mes inolvidable para miles de aficionados al rey de los deportes, ya que se ponía fin a 108 años de espera y los cachorros de Chicago se llevaron el título de la Serie Mundial de las Grandes Ligas al vencer a Cleveland por 8 a 7 en 10 entradas y en el séptimo partido. El último campeonato de Grandes Ligas para Chicago se había conseguido en 1908 y lo renovaban con una desventaja de 3 a 1, una hazaña lograda por última vez por Kansas City en 1985. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ampliaba hasta el 2021 su contrato con el Real Madrid. Con el Real, Ronaldo ha conseguido dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Sin duda, un año de ensueño. La alegría se extendía a Los Ángeles, California, donde el púgil y ya senador filipino Manny Pacquiao regresaba a los encordados y con entradas que llegaron hasta los mil dólares, el llamado devorador de mexicanos agregaba a uno más a su lista, pues imponía condiciones al ganar por decisión unánime al méxico-americano Jesse Vargas y con ello se proclamaba de nueva cuenta como monarca de peso welter, versión Organización Mundial de Boxeo. El fútbol mexicano sorprendía a la afición del país e internacional al declinar en su participación en la Copa Libertadores Máximo Campeonato del Continente y con la posibilidad de volver a disputarlo en el año 2018. La primera vez que los clubes mexicanos participaron en la Copa Libertadores fue en 1998. México compitió como un país invitado y durante su travesía 18 equipos fueron los que compitieron y solo Cruz Azul en el 2001. Chivas 2010 y Tigres 2015 estuvieron cercas de alcanzar la Copa. Los grandes y espectaculares eventos internacionales seguían manifestándose en tierras mexicanas y la NFL no se quedaba atrás con la celebración histórica del partido oficial en México entre los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston en el Estadio Azteca. Los Raiders superaron por 27 a 20 a los Tejanos. El partido fue el segundo juego oficial en temporada que se ha efectuado en el país después de que en el 2005 los 49 de San Francisco enfrentaran a los Cardenales de Arizona. El legendario capitán del Liverpool y de la selección inglesa Steve Gerrard anunció su retiro del fútbol a los 36 años tras una larga trayectoria en la que siempre será recordado el triunfo en la final de la Liga de Campeones del año 2005.